¿O no? La noticia ha sacudido al mundo del fútbol peruano. Parece que nuestro equipo universitario de deportes se enfrentará a un gran desafío en su próximo partido contra Sporting Cristal en la Liga 1. El equipo, Crema, no estará completo para este importante encuentro, ya que ha sufrido algunas bajas sensibles. Esto es un golpe duro para los aficionados y para el equipo mismo. Pues, como hinchas de universitario, vamos a enfrentar un gran equipo con algunas bajas. Pero antes de darte toda la información, te pido que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de las últimas noticias de los cremas que publicamos por aquí. Gracias a todos. La emoción está en el aire. El equipo universitario de deportes se prepara para un enfrentamiento épico contra Sporting Cristal en su propio hogar, el Estadio Monumental. La jornada 13 del torneo Apertura de la Liga 1 2023 está en juego y ambos equipos están ansiosos por ganar y seguir en la lucha por el primer título local del año. Es un partido que no te puedes perder. Sin embargo, el equipo de los, Cremas, tendrá algunas bajas importantes. El talentoso jugador Piero Quispe no estará en el campo debido a una lesión en la rodilla izquierda que sufrió durante el partido contra Goyaz en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esperamos su pronta recuperación. Además, el uruguayo nacionalizado peruano, Luis Urruti, también se perderá este emocionante encuentro debido a una contractura en su cuerpo. Aunque su situación es menos preocupante, se le ha aconsejado tomar un descanso para su recuperación. Te deseamos lo mejor, Luis. Hinchas, denle, me gusta, a este video porque de esta manera sabrán y no se perderán ninguna de las noticias de Universitario de Deportes que publicamos por aquí. Gracias. Continuemos con la noticia. Y para completar el trío de ausentes, Rodrigo Ureña también llegó justo a tiempo para el partido contra los brasileños. Es un jugador clave para el técnico Jorge Fesati y todos esperan que pueda estar presente en el enfrentamiento contra Sporting Cristal. La emoción está al rojo vivo. Los Cremas lucharán con todo lo que tienen para obtener la victoria en este partido crucial. No importa qué obstáculos se les presenten, darán lo mejor de sí mismos. Vamos Universitario de Deportes. Afición de la U, me gustaría conocer su opinión sobre este partido contra el Cristal. Estaremos preparados incluso con estas bajas, sí o no. Sé que somos grandes y haremos todo lo posible para lograr la victoria. ¿Cuál es su opinión? Déjela en los comentarios, ya que es muy importante para nuestro equipo de Universitario de Deportes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!